Es que, la verdad, no te mides, Luz María, no te mides. Pero bueno, oigan, familia, ahora sí vamos a preparar algo delicioso y sobre todo para todos los enamorados, esta es una muy buena receta para poder llegarle al corazón y al estómago de tu pareja. ¿Cómo ves, Marival? Muy bien, no me fui, mira, ya, me dijeron comida y dije, bueno, ok, me quedo tantito más. Oye, yo sé que eres de buen diente, Marival, entonces, ¿me ayudas a decir los ingredientes, por favor, para que toda la gente los apunte y sepa qué onda? Va, ¿ves? Aceite de oliva, betabel, champiñones, tomillo, sal, pimienta, espagueti, mantequilla, ajo, vinagre balsámico, miel de abejas, queso de cabra, que rico, me encanta, semillas de chile, jitomate deshidratado. Y desarrollo la sección. Ay, ya, no. Oye, fíjate, acabo de partir ahorita un betabel, ¿el betabel te gusta? Sí, sí me gusta. El betabel es súper rico, le puse nada más un poquito de aceite de oliva, le puse comino y lo partí en cuadritos. Muy bien. Entonces, aquí ya queda nuestro betabel. Es una pasta deliciosa que vamos a hacer la combinación de balsámico con un poquito de miel, que no tienes idea qué rico sabes. Ojalá te aprenda algo. Sí, apréndele porque está súper bien. Porque soy malita, cocinando. Y en casa, trucha a todos, por favor. Mira, vamos a poner un poquito de mantequilla. Muy bien. Aquí en nuestro sartén. ¿Ok? ¿Y si le sabes tú de verdad? Óyeme, por favor, me estás ofendiendo. Ah, bueno, muy bien. Yo hago una cocina muy rápida porque es cocina de solteros. O sea, yo debería, no soy soltera, pero podría entrar en el rango. Fíjate, vamos a poner un poco de mantequilla, vamos a poner aquí los champiñones. Ajá. Estos se tardan un poquito en hacer, pero a mí me gustan así como que partirlos en trozos un poquito más gruesos. Ah, gruesos. No tan delgaditos, porque la pasta no lleva carne, no lleva nada, entonces para que tenga más consistencia. Vamos a poner aquí los champiñones, ¿no? Entonces se remojan bien, 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 bien. Se le impregna toda la... Ah, ya se me atojó toda la mantequilla. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva también. Ok. Ok. Ahí está. Esto se va a tardar un poquito, no te preocupes porque ya lo tengo hecho, Marimar, no te desesperes. Muy bien, o sea, ¿sí voy a comer algo? Este es de... Claro. Ok. Vamos a poner un poquito de ajo. Poquito. ¿Te gusta el ajo? No, lo odio. ¿Neta? Ya sé que es buenísimo para mil cosas, pero no. Es que yo no puedo cocinar si no cocino con ajo y con cebolla. Es que yo no puedo con el olor al ajo y a la cebolla. ¿Es en serio? Te lo voy a pasar para acá. No, o sea, no me importa cómo huele, me choca oler a ajo, que la gente huele a... Pero dejas de comer nada más, o sea, no comes la cebolla porque pasa... ¿En serio? No, yo sí digo que me perdonen y que me regalen un chicle, pero pues ¿qué pasó? No, yo sí, sí, sí voy a un lugar italiano, así siempre digo que sin ajo. ¿Neta? La verdad es que es una maña que le robé a mi esposo y ya los dos fuimos así. Oye, chécate esto, ahí viene lo padre. Vamos a poner un poquito de miel. De abeja, ¿cierto? Sin miedo, ¿eh? La avientas aquí sin miedo, sin miedo, sin miedo. Órale. Vas a poner la miel ya bien caliente todo esto. Vamos a poner un poco de balsámico. Ahí le vas midiendo y vamos a esperar a que se haga tipo como una pastita. Ok. No te dé miedo porque parece que de pronto se va a quemar y no, así es, ¿eh? Tienes que esperar a que... Tiene un nombre especial, no me acuerdo cómo se llama cuando se empieza a hacer como... ¿Como un glaseado? Como un glaseado, como un caramelizado y sabe delicioso. A todo eso le vamos a poner un poquito de... ¿Te gusta el picante? Sí. Un poquitín. Hay que aprovechar que no han tocado la puerta porque siempre llegan a molestar y no dan chance de hacer nada. ¿Ok? En serio la voy a intentar hacer y te voy a mandar a ver si me salió bien. No, es una delicia. Y para esto ya tenemos... Mira, ya tocaron. ¡Ay! No, para nada. Estábamos en otro lugar. No, no, no. ¿Qué haremos? ¿Qué te ayudo? Invitados a la boda. Tenimos posado. Tu interés, la verdad. A ver, platiquen con Marimar y a mí, déjenme cocinar. ¡Oh, qué carácter! ¿En serio? ¿Tú cocinás? Oye, huele delicioso. Sí, me gusta. No tan bien como Charlie. Bueno, fíjense esto, muchachos. Su sección. Las manos, Carlos. Las manos arriba ustedes porque no pueden estar... Van a poner su pasta directamente con las manos limpias, muchachos, y la pasta ya fría la van a poner en nuestro balsámico con miel. ¡Qué delicioso! Huele delicioso. Le vamos a poner lo que viene siendo nuestro betabel. ¡Es una delicia! ¡Qué buena receta, Carlitos! Huele bien rico, ¿eh? Y de ahí vamos a poner nuestro champañón. ¿Está con mantequilla? Sí, yo que estaba. Mucho champiñón. Cequilla, miel, balsámico. Y viene el toque especial, muchachos, que es el quesito de cabra. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esto sí me gustó, Carlitos. ¿Sobre el sartén? Te va a encantar. Sobre el sartén todo. Ok. Permíteme, permíteme. Es que Carlitos está aquí un minuto, que a 30 segundos. Mira, vas bien. O si vas a acabar con tu receta también. Pues sí, ustedes van a acabar con la... No te mides. No te mides, Carlitos, de veras. Y bueno, tú síguela así. ¿No es María? Oye, es vegetariana. Sí, no tiene nada más rico. Próbate esto, por favor. Por favor, Marimar. Sí, sí, lo voy a probar. Ven, aquí hay un doble de ajo por tu culpatoria. Sí, agarra de aquí. Eso. Pero es muy sano el ajo. Ya sé, pero... Ay, es riquísimo. Por favor, prueba y di sinceramente si te gustó. La verdad es... Bueno, no tan sincero, si no te gustó. No, sí, yo digo... Oye, Carlitos. Pero agarra que sí tu cámara que te gusta tanto. Di la verdad. A ver si es cierto. Se ve buena, eh, la neta. No, esto es una delicia, muchachos. Mira, y es el primero que prueba siempre. La cocina es para que prueben los demás, Carlos. Además, pica poquito. ¿Sí pica? Pica como con dulcecito el betabel está delicioso, ¿quieren? Oigan, acuérdense, la boda de Valentina en todos los cines ya, ¿o qué? A partir de donde se vieron. A partir del viernes. A partir del viernes. Omar Chaparro, Jesús Zavala, María Magroa. ¿Quién es Omar Chaparro? Nadie lo conoce. Tú no lo promociones. No, no, no se la pierdan, familia. Oigan, recuerden la intención de este día. Quítate la máscara. Yo sigo comiendo, eh. Dejen de fingir. Sean personas honestas, transparentes. Oigan, qué mal, no saben qué receta de Carlos. Esto es una delicia, familia. Ya tenemos, ya tenemos espagueti para la boda de Valentina. Gracias, familia. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana aquí en Sar el Sol. Un beso. Gracias. 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 Gracias.